¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo muy bien acompañado. ¿Quién es usted? Yo soy Miguel. Bueno, Miguel Basurco me llaman aquí. Sí, sí, sí. Aquí, ostras, llegar por aquí y todo el mundo me decía, tienes que hablar con el basurco. Cuéntame, cuéntame un poco a qué te has dedicado y qué burradas has hecho, que hay algunas muy bonitas de lo que me has contado. Bueno, yo he practicado todo el día de deporte y a partir de los 21 he empezado a hacer el ultrafondo. Me gustaban mucho las carreras de 100 kilómetros, todas antes de que surgiera el boom este de las ultra trails, eran el asfalto. Madrid y Santander, que eran las más famosas aquí en España. Y luego he ido intentando, como todo el mundo, hacer una cosita que me costará más. Como 100 ya había corrido, carreras de 24 horas. Como carreras de 24 horas ya había corrido, pues carreras más largas. Tipo Espartalón, tipo Vina Budapest, Londres Brighton, carreras de larga distancia, casi todas por asfalto o mixtas. Y luego, por circunstancias de trabajo y esto, empecé a nadar, porque me gustaba un poquito, andar en bici. Y me aficioné al triatlón antes del boom este. Me aficioné en el 2006, empecé a hacer el triatlón. Y, lógicamente, mi primer triatlón fue un Ironman, como tú. ¿Qué pasa? Anda, como arriconadas. Yo no he hecho un olímpico en mi vida. Lo más corto que he hecho es un medio Ironman. Pero fue después de hacer un Ironman. Y empecé a hacer Ironman y fui a Lanzarote. Me gustó mucho la filosofía. Y luego he probado con algún doble Ironman, siempre en Lanzarote, dos dobles que he hecho, los dos de Lanzarote. Y, bueno, siempre con mis pequeños retos que he hecho, he hecho pruebas yo, he hecho triatlones yo mismo de Ironman y medio, dos Ironman yo como entrenamiento. Y retos míos personales que voy haciendo porque me gusta a mí retarme a mí mismo. No tiene por qué también ser una carrera. No hay lo que hemos hablado antes como en Dragomán. Puede ser el mayor reto para cada uno, puede ser el que no corra, correr 500 metros y el que corra, pues correr 500 kilómetros. Y yo procuro buscarme como la vida, ¿no? Mi asciente y esto para poder motivarte para que cada día tenga un poquito de sentido. Porque si no, pues la vida tiene, la verdad que por desgracia tiene poco sentido. Si no, te marcas algunos objetivos y tal. Y bueno, ese soy yo, vamos. En todo lo que hago, intento ponerle, yo lo vivo, yo el deporte, como digo, yo, para mí no es una afición, para mí es mi forma de vida. Yo vivo así desde los 14 años que llevo haciendo deporte, antes hacía escalada, montaña. Y ahora llevo corriendo desde los 20 y tengo 43 años, es mi forma de vida. Oye, y a mí, por ejemplo, a mis amigos, y son amigos míos, me conocen muy bien, pero los que no hacen cosas de estas me cuesta mucho contarles el por qué. Porque les cuento más o menos cosas como cuentas tú y me dicen, pero oye, ¿y ahora qué te motiva de hacer una más larga o intentar hacer una que quizá piensas que no la podrás hacer? Y incluso tienes la duda de si serás capaz y vas y te apuntas e intentas hacerlo. ¿Cómo lo cuentas? Porque es que a mí, la verdad, yo ya me ha costado mucho y ya me rendió a la hora de preguntarlo. Bueno, en la vida, como en todo en la vida, nosotros los seres humanos somos por superación. O sea, tú a lo mejor lo haces a nivel deportivo porque eso te produce más satisfacción en el trabajo. Si te fijas en el trabajo, todo el mundo, hay poca gente que no quiera cobrar más y ganar más. Por supuesto que intentas a lo mejor trabajar menos, pero todo el mundo quiere ir a más. Yo no conozco, muy poca gente, muy poca gente conozco yo que quiera ir a menos. Entonces, siempre que haces deporte vos intentas hacer una cosa e ir a más. Y el ejemplo siempre, lo que pasa es que nunca lo vemos, lo tenemos en los niños, en nuestros hijos y los niños. Yo, a mí me encanta ver las carreras de los niños. Tú fíjate un día, con esta explicación que te voy a dar, yo no tienes más que ver un cross o una milla que vayas. Y yo no miro nunca la de los mayores, es que ni me gusta, yo quiero ver la de los niños. Cuanto más pequeños, más. Eso es la leche. O sea, tú, 20 niños, agarraos unos a otros y dices ya, y yo muchas veces que hago carreras aquí para niños, les hago la putada de preparados, listos, listos, y ves a llovir, salen todos ahí y tal. O sea, así somos los humanos, ya nacen con eso. O sea, tú, incluso el niño sabiendo que hay una carrera que queda último, va a salir primero porque él quiere ganar. O sea, no es él quiere ganar. Luego nos damos cuenta que ganar no es todo, pero tú no haces con eso, quieres mejorar. Entonces luego te das cuenta que ganar no, pero te quieres ganar a ti mismo. ¿Y cómo te ganas a ti mismo? Pues intentando hacer aquello, cuáles son tus miedos, que afrontar esos miedos. Es decir, porque, a cojones, ¿no? Es decir, voy a hacer esto y voy a estar, esta prueba dura 30 horas. Y dices, hostia, 30 horas. Pero si hoy, por ejemplo, llevo 10 horas y estoy cascado de todo, 30 horas es el triple. Y yo podré hacer esto. Y te pones el dorsal y sales con dudas. Y dices, joder, a lo mejor esta toalla es demasiado toalla por ahí. Y luego te das cuenta que poco a poco el cuerpo y sobre todo la mente, que... Pero si esto lo aplicas en la vida, ¿eh? Puedes aplicar yo ahora mismo, estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Mi mujer está enferma y lo estamos aplicando y nos está saliendo bastante bien. O sea, estamos con la situación, estamos podiendo con ella, ¿no? Podiendo. Campeándola, digamos. Campeándola. Esto, a mí, esta positividad me ayuda, o sea, mi forma de deporte me ha dado eso. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? O sea, que luego a lo mejor habrá un momento que a lo mejor no podamos superar y tendremos que necesitar a lo mejor ayuda. Pero al momento, lo que yo he hecho nos está ayudando a poder pasar esta situación. Con un poquito más de subvencia. Muy bien. Oye, y hay una cosa que me ha contado todo el mundo aquí y que además me parece muy bonita, que es, ah, sí, hay gente ahora que dice, sí, sí, mira qué discurso más bonito, pero luego él va a lo suyo y tal. Pero luego tú montas carreras, te gusta intentar conseguir que el deporte llegue a todo el mundo, que esto que te ha dado a ti el deporte, me parece a mí que tienes, que es como tu manera de devolvérselo al deporte y que llegue también a la gente y esto me parece muy bonito. Sí, bueno, nosotros en Dragomanga, el otro año, por ejemplo, una chica que está enferma, vendimos unas pulseras por valor de 2 euros para recaudar fondos, contamos 3.000 euros siempre en Dragomanga, estamos colaborando con gente, un año vi un niño de 4 años que tiene una enfermedad muy grave, tiene un tumor cerebral y yo todo el dinero íntegro de la inscripción en una empresa, la empresa pagó la carrera y el dinero íntegro de la inscripción se lo di a la armada del chico, luego el pobre chaval falleció, pero juntamos 5.000 euros, le dimos el dinero, o sea, yo siempre hemos hecho, cuando hice los 7 maratones, yo hice 7 maratones en 7 días para una incineradora, estuve durante 7 días corriendo y acabando en la cementera para que no incineraran aquí en el viernes. Se sujetó, es un poco, ahora quieren volver a pedir autorización, pero eso lo paramos nosotros y el primer día corrí yo con mis amigos, con CIEMAS, el último día corrí yo con 10.000 personas y nos presentamos en la cementera, hay vídeos en internet de por el cementer y paramos eso un poco. O sea, el deporte lo podemos utilizar para lo que queramos, o sea, deporte es mucho más de deporte. Yo siempre vuelvo a decir lo mismo, nos da mucha importancia al estudio y mucha importancia a las cosas y el deporte, o sea, tú puedes, es muy importante, te dicen los de siempre, ¿no? ¿Tú qué prefieres, ser ingeniero o estar físicamente bien? Y todo el mundo, si tú tienes un hijo, ingeniero. Y luego te das cuenta que eres ingeniero, pero a lo mejor a los 45 años te pega un infarto en la gina de pecho y ya no trabajas de ingeniero porque no estás cuidado, has estado sentado 10 horas en un ordenador, estás espazunchado de todo, estás ahí y tal, y no, y verdaderamente no. A ver, tiene que haber un equilibrio, ni puedes estar todo el día como nosotros que estamos un poco sartenados, ¿vale? Pero no, a ver, aunque trabajemos y llevamos la vida, este no es el, lo que nosotros hacemos no es el, no es lo mejor, hay que estar en el centro, ¿vale? Es hacer deporte, el equilibrar el deporte con la vida normal y el trabajar. Eso es buenísimo. Y sin embargo se fomenta otro tipo de pijadas que no son esas. Y el deporte es una parte importantísima. En el colegio es mal, el que está mal se da cuenta y se encuentra mal conmigo mismo. Entonces a nivel de arriba también está mal y su actitud es mal, te encuentras mal. Entonces es una persona, digamos, es como una ruina, es triste porque has estado todavía estudiando, todavía trabajando, pero no eres nada, aunque lo tienes todo. Hostia, el deporte tiene otra cosa muy bonita que a mí me gusta mucho y me parece preciosa, que es que alguien que lleva seis meses haciendo cosillas como yo, que he empezado hace nada, pueda estar aquí sentado a su lado, que lleva mucho tiempo. Yo soy igual que tú, mira, aquí ya la tengo como tú. Ostras, la carne es igual. Somos igual. Esos son pijadas, ¿eh? Nadie es más que nadie. No, pero eso digo que, hostia, es una cosa preciosa de poder sentarme aquí durante diez minutos, pegar una buena charla, tomar nota de todo lo que dice y decir, hostia, cuánta razón y cuánto queda por aprender y por disfrutar también, ¿eh? Y por sufrir. Así que tú, muchas gracias. Espera, la mano por aquí. Un placer. Felicidades por esta carrera tan chula que tenéis. El próximo año te fichamos, ¿sí? Venga, venga, tú, me apunto el domingo ya y coche. Coche, quiero decir que en la carrera. No, coche, no estamos en tráfico. Bueno, va, va. Tienes complicado. Vale, va, tú. Si es como cuando haces un burro o por ahí, hay burro, entonces se subía un burro ahí. Ah, ¿sí? Sí, sí, muy bien. No había carretera. Tú, oye, muchas felicidades. Nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Y aquí en los vídeos nos acabamos así. Así, durmiendo. Bueno, ya está.